Tiene la palabra la diputada Marcela Campagnoli. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, me gustaría hablar un poquito de las exposiciones que tuvimos, ¿no? Entonces, en las exposiciones pudimos escuchar en estos últimos tres días una variedad de posturas a favor y en contra, pero sobre todo lo que expusieron mostró que no hay homogeneidad en el abordaje ni jurídico, ni médico, ni social del tema, en la necesidad de aprobar este proyecto o sobre las consecuencias y efectos que legalizar el aborto voluntario traería. Creo que esto refleja fielmente lo dividida que está la sociedad en este tema. Me gustaría, antes de exponer mi posición, que es conocida, manifestar que creo firmemente en la importancia de la autonomía de la mujer y en lo fundamental de trabajar en políticas públicas para erradicar toda violencia en la mujer y trabajar en pos de la igualdad de género, ¿no? También considero primordial que en un país con más de 8 millones de niños y niñas en la pobreza trabajemos en forma urgente en políticas públicas para la infancia. Desde que empecé como diputada hace dos años, casi tres creo ya, presenté proyectos para reformar la Ley de Educación Sexual Integral con los fines de ampliar y buscar una aplicación en cada rincón de esta ley en nuestro país, la reforma de la Ley de Salud Sexual para que hombres y mujeres puedan efectivamente acceder a métodos anticonceptivos y de protección, algunas reformas a la ley vigente de adopción. Con la diputada Fregonese presentamos un proyecto de protección integral de las mujeres embarazadas y personas gestantes, con preceptos bastante más amplios de los que propone hoy el Ejecutivo al presentarlo conjuntamente con la Ley de Legalización de Abortes, el proyecto de los mil días, ¿no? Suena un poco oportunista presentarlo conjuntamente. En el mismo sentido, con la diputada Galear hemos trabajado en la Comisión de Legislación Penal en distintos abordajes sobre la perspectiva de género que necesita nuestro derecho penal. Esto nos presenta una falsa dicotomía que se sigue manteniendo en cuanto a si somos pro-derechos o si somos anti-derechos. Pero me gustaría resaltar lo que manifestó la disertante, la jurista Úrsula Basset, y la cito textualmente. Ella dijo, el proyecto está peligrosamente moldeado por una matriz patriarcal. Dice que empodera a la mujer porque le da derecho a decidir. Pero ese modelo es el de una mujer como dueña de su cuerpo como el hombre. Un modelo del hombre que puede elegir no cargar con el peso de la afiliación porque lo deposita afuera de su cuerpo en el de la mujer. La paradoja es la profunda crisis de identidad del feminismo, dice ella, si el modelo de mujer independiente copia o emula el de los hombres o si elige valorar su identidad de mujer orgullosa de su diferencia. Entonces, este proyecto, tanto en las exposiciones del Poder Ejecutivo como en los invitados, se abordó que la despenalización de la mujer y la reducción de la motoridad materna por abortos clandestinos estaban en contradicción. En cuanto a la despenalización del aborto, debemos aclarar que este proyecto no despenaliza, no despenaliza a la mujer. A pesar de las afirmaciones respecto a que el derecho penal fracasó, al igual que lo que hemos votado en 2018, el proyecto presentado por el Ejecutivo no propone un cambio de paradigma en este sentido, sino que nos obliga a seguir manteniendo esta problemática dentro de la órbita del derecho penal. No solo porque no deroga ni un solo artículo, sino especialmente porque mantiene la penalización de la mujer en el artículo 88. Baja las penas, eso sí las baja. Pero no evita que el proceso penal se inicie y la mujer sufra las consecuencias de la judicialización y persecución penal. El sistema por causales se mantiene. Lo único que hace este proyecto es incorporar una nueva causal que es el aborto voluntario con un límite temporal. Y es en este punto justamente en lo que no estoy de acuerdo. No discriminalizamos, no despenalizamos, sino que otorgamos una solución muy dañina para los casos en que la educación y el acceso a la salud falló, en los que el Estado llega tarde. Y aún así el derecho penal sigue presente. Y con esto vuelvo a hacer mención a la intervención de la doctora Úrsula Bassett. Y dice ella, fue la difusión gratuita y amplia de anticonceptivos lo que recuperó para la mujer el dominio absoluto de su cuerpo y nos permitió comenzar a decidir si veíamos o no a la maternidad como parte de nuestro proyecto de vida. Y en esta discusión estamos. La vez pasada en la sesión maratónica que tuvimos el lunes yo pedí un apartamento de reglamento para tratar un pedido de informes donde justamente manifestaba un informe que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas donde al menos 714.000 mujeres argentinas dejaron de adquirir en el marco de la pandemia los métodos anticonceptivos que utilizaban y que 380.000 mujeres dejaron de recibir del Estado los métodos anticonceptivos que el Estado les estaba proveyendo. Es decir, un 70% menos de preservativos de distinta índole se distribuyeron este año en comparación con el año 2019. Entonces, en total más de un millón de mujeres han visto interrumpidos sus tratamientos preventivos por la anticoncepción. En este contexto, ¿debatimos aborto libre como solución? ¿Cuando no estamos dando las herramientas necesarias para la prevención? Por último, para terminar, en cuanto a la mortalidad materna y el eslogan, las ricas abortan, las pobres mueren, una vez más pido sinceridad en el debate. Nos piden a quienes estamos en contra de este proyecto que no nos dejemos guiar por nuestros principios, por nuestras convicciones, que pensemos en la sociedad, que hablemos de políticas públicas. Y bueno, tienen razón. Y pido lo mismo para el otro lado. Porque, sincerémonos, lo que se busca con este proyecto es avanzar con una visión de la autonomía de las mujeres desde la perspectiva que considera que eso se alcanza otorgando a las mujeres un derecho a abortar en forma irrestricta. Pero no quieren hacernos creer que esta es la mejor y la única manera de resolver la mortalidad materna de nuestro país. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque este proyecto de ley no soluciona la desigualdad social en el acceso a la salud y a la educación. Si el aborto es legal y gratuito y no mejoramos en forma prioritaria todo el resto del sistema, las mujeres pobres van a seguir accediendo a abortos más inseguros que las mujeres ricas. Con esta ley, tanto las mujeres pobres como las mujeres ricas van a tener en el papel el derecho a abortar libremente. Sí, es verdad. Pero es mentira que con eso basta para que aborten en las mismas condiciones de seguridad. En la reunión informativa de la Comisión de Salud por el proyecto de los Mil Días, la directora de salud prenatal, Gabriela Bauer, resaltó a lo largo de toda su exposición que tanto para el caso de mortalidad infantil como materna el número tiene una gran y amplia fluctuación en función del contexto social de las personas y de la jurisdicción en la que viven. Además, también hemos visto que el aborto espontáneo y el inducido no son aquellas que cuestan la mayor cantidad de muertes maternas. ¿Esto significa que no es razón para ocuparse de ellos? No, una muerte por razones vitales es suficiente para que el Estado intervenga. Pero en un país con muchísimas falencias y con mucho por hacer para mejorar la vida de la gente debemos establecer prioridades. Y en todo jazzo debemos asumir que esta ley que se propone no va a solucionar el problema de mortalidad materna. Porque cuando de muertes maternas se trata el 55% de las muertes son por causas obstétricas directas tales como sepsis, trastornos hipertensivos o hemorragias postparto. ¿Y quiénes creen que forman ese 55%? ¿Las mujeres de Capital Federal que tienen a sus hijos en las mejores clínicas privadas del país? No. Las mujeres en Argentina mueren por no acceder a tiempo a los servicios de salud. No debemos engañar a la población. Para disminuir la mortalidad materna se necesita un abordaje integral para combatir las causas. Todas las causales son importantes. Pero con nuestras condiciones actuales, sancionando esta ley, no solo no se reducirán las causales de mortalidad materna en general, sino que tampoco las muertes por aborto. Por eso creo yo y exhorto a las diputadas y diputados para que nos paremos en las coincidencias que tenemos para empoderar a la mujer, para trabajar por una mejor educación sexual integral, para empoderar a la mujer en capacidades laborales, pero no sigamos parándonos en temas que nos dividen y que no van a solucionar el problema de fondo. Nada más, señora Presidente. Muchas gracias por toda esta oportunidad que tuvimos para exponer y para escuchar expositores. Nada más. Gracias.